¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A cuánto crees que ascienda la fianza para Carolina? ¿No la chingamos? ¡No, güey! ¡Si quieres la lavamos! ¡No hay necesidad de matarlo! ¡No hay necesidad de Buffa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las notificaciones ya no la lastimas, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!